Ahora les voy a mostrar dos colores muy lindos, muy sutiles créanme que con el aumento que tiene esta cámara es distinto a verlos en persona este es un verde un verde adore, bitone es sumamente cómodo me queda un poquitito grande este tiene un diámetro más pequeño es un lente que a la distancia a la gente le llama mucho la atención el brillo de los ojos dicen que lindo tus ojos, que brillante es un color muy lindo y sobre todo cómodo para la gente que trabaja en computadores o con aire acondicionado el adore es una manera de verlos adore, bitone este es el verde y ahora me voy a poner el adore de bitone yellow que es uno de mis regalones porque se ve sumamente natural muy bonito este yo lo he visto puesto en ojos muy oscuros muy oscuro y se ve precioso precioso imagínense la distancia que se los estoy mostrando yo con mi ojo chico mi ojo que no es no es el mejor modelo pero para que vean lo lindo que se ve en cualquier ojo adore, bitone yellow y el adore, bitone green es precioso a quienes les gustan los ojos verdes es precioso y muy cómodo eso y eso con los adore green y yellow y y y